Parcahue, Parcahue Parcahue Están aquí más que todo ahí entre la gran Por eso es que algo ahí, ve Está acervando el agua Estamos pensando en poner portal ahí Para que no nos cueste bajar Si, mejor Y ahora coña María bajar también Ella, ella como ya no mira una vista Ah, ya no mira En todo su español, bueno, no me cuesta A mí me da pena porque ella ya se ve Una vez ella ve Se escapó su hermano Ajá, y ahí quedó mal Lo de los ojos Uno ya no mira Es que le entraña Entonces, por eso es la que me da pena Como solo es Lo tengo aquí abajo, yo no tengo mamá También, y la parte Tiene que estará fría Es un anciano, también está ahí Asquilando, no quiere estar aquí Por el calor Si pues, se acostumbraban Entonces, ya a ella le dije A lo mejor que se esté Pero con ella, mira acá no se vea Que ella se llega a la madre Dios, no tiene donde necesitar Mejor este, no es donde estar aquí Aquí le vamos a dar un pedazo Por eso es lo diciendo Gracias a Dios que ustedes Me echen la mano Ahí quedan desde esta herida Acá hay mucho sol Ahí hay mucho sol Ahí está fresco Si no se Por eso aquí lo tenemos El sol está fuerte Sí Esa es la primera niña Y murió al final suegra Así Aquí está ella también Al final suegra ya la demostra a las patatas Sí ¿Hace cuándo murió? Hace como 10 años Hace como 10 años Hace 10 años Sí De 60 años Ah Pepe Ahora no viene A caer ahí mi hijo Bien Ahí viene Después que está haciendo Una escurita ahí Le cayó una llamada de emergencia Entonces está ahí resolviendo la llamada Pero si ahí anda con nosotros Ajá Si él quiso traer a su mamá Pero le cayó una llamada de emergencia Y la está recibiendo ¿Qué pasa? Ahí viene ¿Qué pasa? 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 A ver si Romario le cambia nombre Sí ¿Cómo le dice? Doña Juana Doña María Doña María No sé qué le cambia el nombre Doña María se llama Ah sí Doña Juana ¿Cómo le dijo ayer? Doña Juana No le dijo otro nombre Ah pero ella le dijo ¿Quién le dijo Vicente? Ella Ah pues Vicente Vicente Don Romero también dice Don Romero Don Romero Ah pues llega Romero Santos ¿Dónde va? No creo Romeo Ah Romeo Romero Romero es una planta ¿Dónde va? No le dijo Romero Si fuera esta vista No se me aprendía a mí Cuando me caí Ah sí Una vez No, que estaba las dos Viste cabrón Ay Dios Y ahora me da miedo Cuando está escuro Porque yo siento que me caí Ay no, tengo mucho cuidado Sí, hace falta Si, tengo mucho cuidado Porque uno se ve en el barra Y aza Él no va a su apito para allá Y sin muerte Porque se caña Se caña Ahí no se cae Se quiebra Para no más No lo pide Vamos a ver dónde se le cae uno Entonces es muy peligroso Ay que no cuide Yo dije No te sientas ahí No come mi rastro a ti No me va a tu 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 rastro a ti Ajá O sea que ella lo va a comprar Ya hay bastante Y ahí lo vienen a revender A revender Ajá A revender lo vienen Ajá Ya lo le ganas Así que era poquito Ya como lo compraste? 40 la libre 40 le gana nada Cuánto le ganaste? Si sale mis 35 O 40 saque algo O unos 75 Pero su pasaje Igual me la Ay Dios Ya pues si mucho le quedará Yo traigo unos 30 exhalos O 20 exhalos Pero ya Tienes que ir a venderlo también A repartirlo Le pasa digamos todo el día vendiendo Ajá Pero si quieres 20 exhalos Que como no se los regalan Ni siquiera para su comida Por lo menos de que a sus 20 Ajá si mucho Ajá Porque gasta pasaje para allá y todo Si El pasaje es a cuánto gasta el pasaje Y aquí cobran 3 Aquí de 5 Ah Aquí está barato Por lo menos Pero por lo menos gasta sus 10 exhalos Ajá Ahí viene un Vicente Ahí viene un Vicente Y dice ahí viene un Vicente Dice En el... Esta la señora María. Esta la señora María. Ella es mi mamá. Ah, si, me lo dije. Ya le dije por qué vino. 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 No, no, no le dije. Si, que alegre. No, yo no tengo mamá, se murió mi mamá. Si, yo no tengo mamá ni papá. Ah, si fue eso. Y yo vine a irse a leer que todavía está bien usted. Sí, está bien de ese mamá. Y ya está bien. Ya le dije por qué vino. Si, le dije que venga a ver su casita. Y como... Yo le estaba diciendo, como el video, pues no se mira bien. En cambio uno viene a ella para tomarse. Si. Pensé que en la calle, ella salía para allá. Que para allá caminaba. Que si caminaba. Ahora estoy lleno para allá. Ah, ya está. Pero lo que estoy viendo yo es que el agua ya viene de... Se va a meter aquí. Allá es un corredero de agua. Aquí estoy seguro que aquí es una chifrona. Y aquí, si no se va a tapar aquí. Que el agua se va a tapar. Se le va a meter el agua. Ahí quiere con los gachos como un... Tantiquiera del bloc como por aquí. Tantiquiera de este lado. Con unas dos hiladas ya. De este lado. De este lado. Ajá. Que se obtuviera mucho. Para que no... De este lago. Ya le dijo como, porque... Como la reconoce a ella. Ya si, la conocí. Esta día con mi hija. Mi hija también se reconoce a mi mamá. Ah, sí. Por qué? Por qué razón? No lo digo. Mi hija, si es ella bien. Vienes, bien amables. Como usted. Sí. Como usted. Que yo te digo que yo no amable. Que quería venir a... A conocer. Sí, mi amor. Sí. Dile yo a él que yo... Que yo quiero conocer. Aunque ella le dio un abrazo. Pero yo le voy a todos hablando. Porque yo le quiero mucho. Yo también. Sí. Pero el primer día su casita... Ya lo vamos a hacer para que usted pueda estar ahí solita de su casita, se siente nada más tranquila solita. Si, si aquí queda descansando. Si, así si usted se quiere dormir nuevo. No, porque cuando hay niños hay que dormir, pues se duerme nuevo. En cambio uno ya quiere descansar nuevo, ya se duerme. Si, a la hora que ya lo quiero. Ajá, entonces pues que bueno, ojalá que... Ponerle unas dos hiladitas de bloc para que no le enseñe nada. Ajá. Dejan estos saltos ahí. No tenga pena, no tenga pena ahí. Si, porque este país está chiquito. Que muy, muy chiquito. Pequeño. Pues todos vamos a servir de ahí. No, para allá no puede salir porque... Ya es mía, ajá. Es un tronco. Es cierto. Es un tronco. Es un tronco ya no... Mira como está podrido allá arriba. Dejo caer encima de la pared. ¿Será que le caiga? Antes de que haga la casita ni... Ni siquiera es que le va a botar. Porque si no... Cuando esté en la casita ya no lo pueden botar. Si, así está ahí. Vaya, que boten la... Que boten las ramas puertas. Y que no le caiga a esta vez. Si, pues ese está ahí con ellos. Ah, que no le va a botar. Si, así está ahí con ellos. Ahora. Ahora. Después. Vaya que boten la rama y que no le caiga a los 11 y 16. Bueno. Con cuidadito para la gente. Sí. Sí, porque... Como tenía... Ya con la maconcita ya no lo van a botar. Sí. Ajá. Ya. Ya va a costar mucho. Va a costar mucho. Subo. No, no. Sí. Pero carga. ¿Ah? Pero carga. Por eso. Por eso, aquí me estoy dejando alta para que no... Para que dolen... Aquí, así como aquí hay mucho calor. Esto es muy bajita. Mira cómo está. Yo le doy la mía nomás. 80 mía. Lo tiene. ¿No? ¿No? ¿No usamos la cone? ¿Ah? Ajá. Eso supongo. Ayer tiene que cambiar mi azúcar. ya no sirve muy madera la madera mayormente está húmedo y luego le ponemos galvanizado porque esto no se pudre esto yo les dije a ellos no tienen que ser el sol del ambiente se pudre así está mejor así no se pudre porque esto aguanta hasta que uno se muera aguanta pues el horcón se pudre no tiene Michael enterran entonces vino a conocer mi mamá aquí a la bonita 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 Ahí lo enfríe porque si en un caso está caliente, hay hielo. No tiene refri, es un hielo mejor. Ese día que vio usted el video, dijo que quería su pan. Sí, quería su panita. Eso, mi mamá, yo quería su pan. Por eso le trajo un pan para que se lo paga. Hay nuestra refri. Como a veces desea y no tiene quien le dé realmente. No hay. No hay. Como le digo, a tus hijos no les quieren dar, pero no tienen. No pueden. Mira, mira. Bueno, di María, ustedes los vamos a retirar. Solo pasaron eso. Entonces, espere que llegue su... Pero, mire pues, bote eso y le voy a hacer lo que dijo mi mamá. Le voy a poner una fila de bloques. Ahí ve, eso lo voy a contar más o menos cuántos se van a ir. Y... Excer dos filas ahí. Tal vez, tres lo voy a meter ahí. Hay que escarrar un poquito abajo. Ah, si escarbar yo para poder poner el bloques. Va a borroso. Si. Tal vez, ahí se van como tres aquí y dos a los lados. Ajá. Solo para que el agua que venga no le vaya a entrar. No le va a afectar. Ajá. Y que sea eso, va. Entonces, voy a mandarlos para todos que vayan a hacerlo. Si pasa. Porque a veces a mí no me queda tiempo, yo los voy a mandar. Ellos van a traer el bloques y lo van a hacer ellos. Ajá. Un besito. Un besito. Un besito. Tu me dices. Ya me di doña Juana y le di no me dice. Un besito. La mujer le di doña Juana. Mi besito. Doña Juana. Doña Juana. Doña Marta y Chou, lo que sea. Doña Marta es el otro. Bien. Doña Marina. Marina. La Marina. No, nos vemos pues. A la mañana a ella. Un besito. Muchas gracias. Gracias. Cuidado. Cuidado. Se golpea uno. Nos vemos. Se cuidan mucho. Gracias. Bueno, pues, señor María, nosotros nos vamos a ir a bajar un poquito y tarde para que compres tu chile y siga vendiendo. Muchas gracias. Bueno. Cuiden también. Igual, vamos a seguir. Doña María, él se cuida bastante. Si lo pueden. Muchas gracias. ¿Pueden llamar acá? 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 Bueno, si es, amigos. La verdad, pues, venimos a conocer aquí a Doña María. Pues, nos vamos a despedirse en este momento. Ya nos vamos a ir, pues. Y, pues, aquí, gracias a Mario también por traernos por acá para conocer el lugar. Y, pues, ya estamos aquí viendo cómo se le va a hacer su casita. Y, pues. Y, pues. No quisiera ella que durmiera en algo húmedo. Así es. Bueno, entonces, yo creo que nos vamos a ir retirando, ya. Ya venimos a conocer donde vive Doña María, pues. Esperamos que, pues, pronto se le termine su casita. Ya ven, ya ven. Muchas gracias. Muchas gracias a la poder de ustedes. Lo agradezco mucho. Bueno, creo que nos vamos yendo. Pues, se cuida. Ya ven, nena. Muy bien. Bueno, pues, Doña. Siempre nos vemos. Bueno. Adiós. Ya ven, nena. Bueno, nos vamos a ir retirando. Deténganlo ahí. Que pueda resbalar. Bueno, entonces, así. Hasta la próxima. Nos vemos.